Yo me puedo ir, yo resuperé las horas que llegué tarde Yo me puedo ir, yo todavía no puedo ir Yo me puedo ir, yo todavía no puedo ir Yo me puedo ir, yo todavía no puedo ir Un éxito más Un éxito más, aquí con las chicas de Ana Un éxito más Tenemos nuevo refuerzo traído de Los Ángeles, California Míralo, míralo, mi chida de Yankee le quedo corto Gracias ¿Ya lo está quitando o no? Sí, pues ese, él nos da la indicación Ayúdame güey Te enojaste conmigo Sí, me enojé contigo mucho Porque me dejé que me saludaras, me tiraste carro Eso no es bueno, pollo No es así, yo todavía te he hecho eso Ah, estás en tus días Ayúdame, eso no se dice Sí, ya no es en tus días Sí Por eso andas sensible Pedor Le chero a todos Ya me voy Bye No lo vuelvo a hacer, te lo prometo Ok Gracias Pepón por el trabajo que nos das Ahí estamos Y apágame güey Oye, ¿y el más te pago? El martes, el malo todo el pedo Ok Dale un cheque, Adita ¿Vas a dar un cheque? Dejé la chequea ahí en el carro Voy por ahí si quieres No, prépérale Ahí voy, ya no más guardo esto y voy por ahí Déjalo me ayudante Déjalo me ayudante El principio me hacen los mandados Ah, míralo, ahí viene Míralo, ahí viene Ven, ven ¿Quién es? Eh güey Le traigo un cheque de ahí del carro Traigo un cheque Ya vamos a dar la nómina Peponchis De una vez, pero traemos Y bueno